¿Qué es Horacio Castellanos Moya? Horacio Castellanos Moya es un escritor y periodista salvadoreño nacido el 21 de noviembre de 1957. Su género es la novela, escribiendo así 12 de ellas, además de 6 cuentos, 4 ensayos y más de otros 20 escritos categorizados como poemas, textos de ficción y no ficción en antologías. Estos hacen que Horacio Castellanos Moya sea uno de los personajes más importantes en la historia de la literatura salvadoreña. Cuando tenía 20 años, él decidió irse de El Salvador, esto por causa de la guerra civil que se presentaba en su país. Arribó a México, allí trabajó como periodista, redactor y corresponsal, y fue durante la estancia en este país que escribiría su primera novela, La Diáspora. La Diáspora, su debut literario, es un libro en el cual se encuentra una nueva temática. Se trata de la degradación de los izquierdistas que han participado en la Revolución Salvadoreña. La novela ofrece una lengua muy rígida y expresiva, escrito de una manera polémica que es típico de Castellanos Moya, y muestra con claridad la actitud del autor hacia las cosas. Además, La Diáspora ganaría en 1998 el Premio Nacional de la Universidad Centroamericana. Horacio Castellanos Moya define a su país, El Salvador, como una herida a la que siempre vuelve. Esto debido a que cuando él se sienta a escribir alguna novela de ficción, vuelve a su país, precisamente a la guerra, a los años 20, a lo que el escritor denomina su herida. Es muy común ver cómo la violencia está presente en sus libros, y muchos se cuestionan sí. ¿Cómo escritor toma precauciones contra la retórica de la violencia? Y además, ¿cómo no pasar de espantarse a recrearse? Para ello, hay una explicación dada por él mismo, en una entrevista hecha el 24 de julio de 2013, para el periódico El País, en la cual deja claro lo que piensa respecto a esto. Abro comillas. La violencia para mí no es un tema entre otros muchos, a los que puedo acceder como si estuviera frente a un menú, por decirlo de alguna manera. Crecí y me formé en medio de la violencia, por lo tanto en mi caso sale espontáneamente en mis libros. Yo no me propongo escribir libros violentos, los libros salen de lo que yo tengo adentro. Las retóricas se evitan si el escritor es coherente y consecuente la historia que cuenta, y se olvida de querer impresionar con exageraciones o con fintas. Respetar las leyes intrínsecas de la ficción es la clave. Cierro comillas. Horacio Castellanos Monro, gran referente de la literatura salvadoreña.